En las instalaciones del Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de la UAM, se llevó a cabo el Conversatorio Universitarias para Desmontar la Violencia de Género, con el propósito de crear un foro para reflexionar y discutir los diferentes tipos de violencia que enfrentan las mujeres en el ámbito académico. A esta actividad acudieron mujeres de diferentes colectivos, que a su vez son alumnas o investigadoras de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana, quienes coincidieron en que en las diferentes instituciones de educación superior se vive la violencia contra la mujer en diferentes manifestaciones. Ante ello, dijeron, es necesario tener personal capacitado para atenderlo con perspectiva de género. La Universidad Autónoma Metropolitana